Hoy vamos a hablar de las ventajas y desventajas de vivir en Perth, una ciudad en auge desde hace mucho tiempo. Y por eso te vamos a contar las razones por las que muchas personas han decidido mudarse aquí. ¡Hola a todos! Y bienvenidos a Viajando Hoy. Tanto si estás planteándote cambiar de ciudad o tienes que elegir dónde estudiar, quédate porque el vídeo de hoy te va a hacer cambiar de opinión. Déjame explicarte por qué es tan especial esta ciudad. Perth es la capital de Western Australia. Se ubica en la costa suroeste de Australia Occidental. Siendo la cuarta ciudad más grande de toda Australia con una población cercana a los 2 millones de habitantes. ¿Quieres saber algo que la hace tan especial? Es conocida como la ciudad más soleada de Australia. Así que vamos a ver las ventajas de vivir en Perth. Ciudad moderna pero tranquila. Esto puede ser un poco confuso, pero es una de las razones por las que a la gente le gusta vivir aquí. Te ofrece el balance ideal entre una ciudad moderna y todas las comodidades que te puedas imaginar y al mismo tiempo tiene un ambiente tranquilo y relajado similar al de un pueblo. Y es por esto que se convierte en un lugar perfecto para aquellos que buscan calidad de vida sin el bullicio de la gran ciudad. Costo de vida inferior. Después de investigar cuál es el nivel de vida en las diferentes ciudades de Australia, podemos afirmar que en comparación con otras ciudades como Melbourne, Sydney, Canberra o Hobart, el costo de vida en Perth es entre un 10 y un 15% más bajo. Y es justamente por esto por lo que la capacidad de ahorro de las familias aquí en Perth aumenta. Clima agradable y soleado. Cuidado porque esto es adictivo, ya que el clima de Perth es bastante parecido al del Mediterráneo, porque tiene las cuatro estaciones del año bien diferenciadas y además tiene un montón de días de sol al año. Y obviamente todo esto favorece a que la gente realice actividades al aire libre y por lo tanto esto contribuye también a su bienestar, porque al final es todo una rueda. Buenas temperaturas significa ganas de hacer cosas al aire libre. Te sientes mejor y por lo tanto con más salud. Y vuelta a empezar. Variedad de actividades al aire libre. Enlazando este punto con el anterior, gracias al buen clima y a su entorno natural privilegiado, Perth ofrece una amplia gama de actividades al aire libre. Ya os decimos que hay muchísimas opciones, pero vamos a destacar el surf, ya que es el deporte que más se practica. Además del senderismo, la natación en piscinas al aire libre y el running. Algo de lo que nos hemos dado cuenta es que Perth brinda oportunidades únicas para disfrutar de la naturaleza, ya que tiene a su alrededor diferentes parques nacionales, los cuales tienes que visitar si tienes la oportunidad de venir aquí a Perth. Oportunidades laborales accesibles. Western Australia es conocida por tener una economía muy sólida. ¿Y sabéis por qué? El principal motivo es porque tiene un entorno muy rico en minerales, los cuales se están explotando para beneficiarse, obviamente. Esto hace que cuente con un mercado laboral en crecimiento constante. Porque mucho de este dinero es empleado para crear nuevos puestos de trabajo, invertir en nuevas compañías, etc. Y es justo esto lo que hace que las oportunidades para profesionales cualificados sean más accesibles en comparación con otras ciudades de Australia. Y mucha gente con Work and Holiday decide venirse aquí a Perth para empezar a trabajar en la industria minera. Porque es verdad que hay muchísimo trabajo. Por lo tanto, si queréis que hagamos un vídeo explicándoos los trabajos realizados en las minas, dejadnos en los comentarios y nos pondremos a ello. Menos concurrida que otras ciudades. A pesar de que Perth es una ciudad muy grande, está mucho menos concurrida que Sydney o Melbourne. Para que os hagáis una idea, Perth aproximadamente tiene 2 millones de habitantes, mientras que Sydney tiene alrededor de unos 4,5 y Melbourne 4,8 millones. Y obviamente en ese sentido vas a encontrar mucha menos aglomeración de gente, vayas donde vayas. Y además, imagina que cuando la gente viaja por aquí, por Australia, lo hace sobre todo por la costa este. Mientras que la costa oeste, pues no hay tantos turistas. Pero no te dejes engañar porque la costa oeste realmente tiene lugares muy especiales y únicos que merece la pena visitar. Inmersión en el inglés. Para todos los latinos, que sepáis que cuando visitéis cualquier ciudad australiana vais a encontrar a gente de habla hispana. Al tener menor población, la cantidad de hispanos va a ser menor. Tienes que ver esto como una oportunidad para sumergirte en el idioma del inglés y mejorar muchísimo más todavía tus skills o habilidades. Porque si a tu experiencia en Australia le sumas un mayor nivel en inglés, vas a tener mejores oportunidades laborales. Lugar estratégico en Australia. Y para acabar con las ventajas de vivir en Perth, si eres un amante de los viajes como nosotros, esta te va a encantar. Déjame que te explique por qué. Resulta que al estar más al oeste de Australia, queda más cerca de los países del sudeste asiático. Esto significa que vas a encontrar los billetes de avión más baratos desde aquí, prácticamente a cualquier lugar de Asia. Y esto nos encanta. Tienes vuelos súper baratos a Bali, por ejemplo. En cuanto a las desventajas de vivir en Perth, hemos encontrado cuatro. La primera de todas, aislamiento geográfico. Al mismo tiempo que tiene buenas conexiones con países del sudeste asiático, también tiene una ubicación muy remota. Debido a que se encuentra a más de 2.000 kilómetros de distancia de su ciudad vecina, Adelaide, esto hace que sea considerada la ciudad más aislada de todo el mundo. Dentro del mismo país, si vienes a Perth, te separarán 2.690 kilómetros de Adelaide, 3.470 kilómetros de Melbourne, 3.940 kilómetros de Sydney y Darwin y unos 4.300 kilómetros de Brisbane. Sinceramente, si no estás preparado, esto puede dificultar los viajes y las conexiones con otras partes del país. Distancias largas. Aunque Perth tenga una población pequeña en comparación con otras ciudades de Australia, es cierto que su extensión territorial es bastante más grande. Y esto se traduce en distancias más grandes. Por este motivo, los tiempos de desplazamiento pueden ser más largos y esto hace que tengas una mayor dependencia de un transporte. Puede ser o bien tu coche propio o el transporte público. Aunque en cuanto al transporte público, tenemos que decir que en el centro funciona muy bien, incluso tienes una línea gratis, pero una vez ya sales de la zona centro, es bastante deficiente. Tenemos que decir. Así que la mayoría de personas aquí en Perth tienen su coche propio porque es al final lo más factible. Costo del alojamiento elevado. Todo que el costo de vida en Perth es más bajo que en otras ciudades, el precio de la vivienda no lo es. De hecho, es más elevado que la media. Pero es cierto que para backpackers que quieren alquilar una habitación, no les va a influir. Sin embargo, si estás pensando en comprarte una vivienda, sí que te influirá. Menor diversidad cultural. Como ya hemos dicho anteriormente, en comparación con otras ciudades como Sydney o Melbourne, Perth tiene una menor diversidad cultural. Esto puede deberse a que es una ciudad relativamente nueva y con menor población. Es cierto que cada persona valora aspectos diferentes para considerar dónde él o ella quiere vivir. Así que esto es todo desde nuestro punto de vista. Esta es nuestra opinión. Quizá tú tengas una ventaja o una desventaja diferente a lo que nosotros vemos. Así que déjanos un comentario porque te estaremos leyendo. Ya sea porque estés buscando avances profesionales, una educación de calidad o que simplemente quieres darle un giro a tu vida, Perth va a superar con creces tus expectativas. Y seguro que te brindará unas experiencias únicas. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que este vídeo te ayude si estás en la situación de decidir si venir o no a Perth. Y también te aporte información sobre esta ciudad. ¿Y tú? ¿Te animarías a vivir en Perth? Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos la semana que viene y un beso muy grande. ¡Chao! Esta es la estampa más famosa de Perth. Mirad qué bonito. Junto aquí tenemos el río Swan. ¿Y hay un sunset? Este es el que maneja el cotarro. Este es el que maneja el cotarro. ¡Ostras! El río Tinto. Es que os tenemos que hablar de río Tinto y las minas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!